Bien, bueno, pues yo creo que el CIS viene a decir tres cosas. Lo primero, evidencia una vez más que el Partido Socialista sigue subiendo la intención de voto. Primera cuestión que creo que es clara. Segundo, también dice claramente que lo que hemos dicho desde hace unos meses es que estamos intentando formar un gobierno unicolor, que tengamos suficiente mayoría, que para eso necesitamos movilización, que los progresistas, que la gente centrada, que la gente de izquierdas, que en esta provincia de Segovia puede por primera vez darse cuenta de que podemos mejorar nuestra intención de voto e incluso llegar a ser primera fuerza política, porque los datos del CIS vienen a decir ahora mismo que estamos muy cerquita de ser primera fuerza política después de muchísimos años en Segovia. Y la tercera cuestión, bajo mi punto de vista que dice el CIS, es que en la provincia de Segovia, que es la que nos compete en este momento, bueno, pues hay un escaño en juego. Y ese escaño se puede estar jugando entre tres formaciones políticas, que ahora mismo, según indican, podrían ser PSOE, PP y Ciudadanos, podría haber el tercer escaño en juego. Consolida un escaño al PP y un escaño al PSOE y va a depender en la intención de voto definitiva quién se va a llevar el tercer escaño. Incluso puede ocurrir también que puede haber movimiento en el Senado, ¿no? Si fuéramos primera fuerza política, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría haber tres senadores socialistas, como ya hubo hace muchos años en la provincia, ¿no? Sí, fundamentalmente yo creo que lo que viene a marcar es la senta de nuestro país después de la sentencia de la Gürtel, que cambió un gobierno por primera vez, ya es historia de nuestra democracia, que una moción de censura significó el cambio de presidencia de gobierno, los parámetros fundamentales desde que el 1 de junio fue embestido presidente del gobierno Pedro Sánchez fueron muy claros. Es retornar los recortes, es volver a la senda de atender las necesidades de la ciudadanía, volver a hacer políticas sociales que llevaban durante muchísimo tiempo en un cajón, terminar con un austericidio que era, en algunos aspectos, económicamente hablando ya, estaba repercutiendo en el crecimiento, y bueno, pues volver a la senda de los derechos, ¿no? Los derechos para la ciudadanía y para atender las necesidades solucionando los problemas que tenía, ¿no? En ese abanico de situaciones en las que se han producido los diez meses de gobierno, tengo que reconocer que a todos nos hubiese gustado mucho más porque, bueno, que tengamos un salario mínimo interprofesional de 900 euros, que se haya retornado en nuestro país la universalidad de la sanidad, que se haya puesto en marcha el permiso de paternidad, es decir, son tantas medidas de las cuales nos sentimos muy orgullosos, pero también reconocemos que necesitamos más tiempo para poder seguir ejercitando las labores de gobierno y poner en marcha todo este tipo de políticas que nuestro país necesita. Y a nivel de, por ejemplo, de subida del sueldo de los empleados públicos, los pensionistas, subirles el IPC, yo creo que no hay mejor política social que atender a la gente que durante toda su vida, bueno, pues nos ha dejado el legado de poder vivir en una sociedad como la que tenemos ahora, ¿no? Creo que tenemos que corresponderles. Pero falta mucho por hacer. Y desde luego, en diez meses de gobierno solo hemos podido asentar las bases. Hace poco se aprobaba también, dentro del reto demográfico, las primeras pautas que tienen que servir para que haya una estrategia nacional. Pero, claro, necesitamos tiempo para poderlo desarrollar. Y, bueno, en resumidas cuentas, nuestras propuestas son siempre marcadas en ese sentido. Mejora de la vida de la gente, del que más lo necesita, derechos sociales, libertades, diálogo, porque siempre es bueno dialogar. El propio CIS lo dice que en el Parlamento se va a tener que dialogar. Los ciudadanos siempre tienen la razón. En este caso, lo que nos están indicando a los que tenemos responsabilidades es que hay que dialogar para sacar adelante los temas, ¿no? En eso es lo que nos vamos a volcar, desde luego. Fundamentalmente, los socialistas, con los resultados de encuestas que dicen que todavía existe un porcentaje de indecisos, estamos convencidos que todavía en la campaña podemos conseguir más apoyos. Nuestro objetivo es gobernar con un gobierno monocolor, con un gobierno socialista, y después conseguir los apoyos oportunos para la negociación política, de leyes, de medidas y de cuestiones. Esa es nuestra hoja de ruta y la que vamos a defender. ¿Qué ocurrirá después de las elecciones? Claro, es el resultado el que marcará después qué línea tendrás que seguir, porque si evidentemente la ciudadanía nos deja esa oportunidad de crecer, de tener la oportunidad de tener un gobierno monocolor y de luego puntualmente ir negociando, pues a derecha o a izquierda, lo que son las medidas para gobernar, pues estamos dispuestos a hacerlo. Ahora bien, si son los resultados otros y hay que hacer otro tipo de negociaciones, lo haremos. Pero quiero remarcar que nosotros estamos dispuestos a dialogar con todo el mundo. O sea, nosotros no somos un partido que vaya antes de esta situación, vaya marcando ya las pautas. Nosotros queremos hablar con todo el mundo, porque en nuestro país hay acuerdos que son de Estado. Y se necesita un pacto de Estado por la educación, se necesita, por ejemplo, un pacto de Estado contra la despoblación. En esas medidas tienen que estar todos los grandes partidos políticos. Y el que no esté, quedará marcado para muchos años, porque realmente entenderá la ciudadanía que está más en juego. Sus intereses partidistas que los de la ciudadanía. Hablar con todo el mundo, con todos. También con Ciudadanos, ¿por qué no? Y también con el Partido Popular, ¿por qué no? Pero nosotros lo que estamos ahora defendiendo en estas elecciones es que lo mejor que le puede pasar a España y a Segovia es un gobierno del Partido Socialista. Quiero decir alto y claro que la demagogia que está utilizando el Partido Popular en los últimos meses, semanas en Segovia, es impresionante. Me explico. Hay proyectos que están en marcha, que son competencia e inversión del gobierno de España, que tenemos que determinar. Pongo un ejemplo, SG20. De verdad es que yo escuchar a la candidata del Partido Popular, la señora Escudel, el otro día, decir que es que el Partido Socialista paraliza obras. Vamos a ver. En el año 2016, la Junta de Castilla y León, no creo que... A partir de mayo lo será, pero en el año 2016, gobernada por el Partido Popular, ¿no? En mayo será del Partido Socialista. Pero indica que había un problema de vertidos al lado de la zapata que se estaba construyendo para un puente al lado del río Resma, el ASG20. ¿Qué hace el Partido Popular? Nada. Deja pasar el tiempo. ¿Qué ha tenido que hacer el Partido Socialista? Modificar. Hacer un modificado de obra para poder permitir la extracción de esa parte de esos residuos, depositándoles a un vertedero autorizado, para poder construir la infraestructura. Por eso ha habido unos meses de paralización. Pero ahora todo el mundo puede comprobar cómo las obras caminan a un ritmo adecuado. No voy a decir que vayan a un ritmo tipo AVE, pero van a un ritmo interesante, ¿no? Con lo cual, somos los mayores interesados en terminar cuanto antes y yo espero que los plazos que marcan los técnicos, que a fin y a cabo los directores de obras son los que marcan, espero que de aquí a finales de año, principio de 2020, sea una realidad la 2020 para la provincia de Saoja. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido no paralizar, sino arreglar los entuertos que el Partido Popular nos había dejado en la SG20. Palacio de Justicia también se tiene que terminar. Pero por favor, si el concurso de acreedores de la empresa que estaba construyendo el Palacio de Justicia fue bajo el gobierno de Rajoy, ¿en algún sitio el Partido Socialista hizo alguna declaración diciendo que era culpa del gobierno? Yo creo que en ningún lado. No, porque honestamente hablando nos dimos cuenta que era un problema administrativo. Si una empresa tiene un problema, por lo que hay que hacer es solucionarlo para intentar que la obra continúe. ¿Qué hizo el Partido Popular? Pues dentro del margen de su pliego de condiciones, darle una parte de la obra a otra empresa. Cuestiones del momento coyuntural que se vive. Esa empresa también tiene un problema relacionado con concursos de acreedores. ¿Qué se está haciendo ahora? Pero no porque el Partido Socialista lo diga, sino porque la intervención y los técnicos dicen que no hay mejor manera que primero solucionar las empresas que estaban construyendo para volver a licitar la parte de obra que falta. Eso no se hace de un día para otro. Estamos hablando de un tema judicial. Por lo tanto, menos demagogia y menos poner en entredicho lo que es lo que todo gobierno, incluso toda oposición responsable, tiene que hacer, que es soluciones. Bueno, pues la solución llegará y somos los más interesados que llegue ya, porque queremos que sea una realidad cuanto antes el Palacio de Justicia tan demandado y tan necesario para Segovia. Y lo mismo puedo decir del resto de infraestructuras al resto de proyectos que estamos hablando. Es decir, claro que nos hubiese encantado todo tenerlo perfecto, pero hay cuestiones que suceden por la propia dinámica de las empresas y la dinámica administrativa. Entonces, yo pediría un poco a los parlamentarios del Partido Popular, a los candidatos en este caso ya del Partido Popular, pues menos demagogia y más hablar a la gente y decir las cosas concretas. Porque si hubiese un problema político, yo sería el primero que no tendría ningún problema, aunque fuera mi gobierno, en decir que se ha hecho algo mal. Pero aquí son las cuestiones lógicas de cualquier cuestión administrativa. Más cuestiones para la provincia. Nosotros lo que queremos es que Segovia sea una tierra de oportunidades. La España que queremos, la Segovia que nosotros queremos los socialistas, tiene que ser una provincia en la que paremos la despoblación. Cuatro personas al día han desaparecido de nuestro censo en los últimos diez años. Son diez mil personas menos en la provincia de Segovia. Es un auténtico drama, es una catástrofe demográfica la que estamos viviendo, sobre todo en algunas zonas de la provincia. Bien, pues queremos poner medidas en ese sentido para que esa oportunidad, primero ya digo, de pararlo, primero paremos la sangría para poder desde ahí crecer. La segunda, temas relacionados con empleo. Vamos a defender desde los parlamentos que haya por fin una negociación en el diálogo social para que se cambie el estatuto de los trabajadores. Y volvamos a tener una negociación colectiva y vuelva a haber unas oportunidades de mejora en los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia. Y también vamos a defender todo lo que hemos hecho durante estos años. Los socialistas, aunque estemos en la oposición antes y ahora en el gobierno, no vamos a cambiar nuestras propuestas. Lo que hemos dicho siempre lo vamos a seguir defendiendo. En este caso, con nuestro gobierno, pues con más ahínco todavía, porque son necesidades para la provincia. Y eso va a ser nuestra senda de presente y de futuro. Yo creo que nuestro país, el pacto Toledo, tiene que volver a reactivarse. Es decir, saben que estuvo a puntito, a puntito, en las últimas semanas antes de la disolución del Parlamento. Bueno, de hecho, se llegó a poner en los grupos de WhatsApp, en los grupos de los que estaba hecho un acuerdo. Pero bueno, al final, como siempre el Partido Popular, parece que le da miedo pactar cuando no está en el gobierno. Luego el caso es que cuando está en el gobierno, solo pide pactos y acuerdos. Pero luego no demuestra cuando está en la oposición el mismo parámetro. Pero bueno, yo creo que eso, para una provincia como la nuestra, no olvidemos. Somos 150.000 personas y hay casi 34.000 pensionistas. Es un porcentaje, es una quinta parte de la población que en este momento, en Segovia, depende de las pensiones. Entonces, para mí es fundamental. Yo creo que hay, todo lo que esté, desde luego, en mi oportunidad lo haré. Entonces, tenemos que conseguir que haya un pacto de Toledo para que, tanto lo que es las subidas salariales, como lo que es el horizonte de los siguientes años, de las cotizaciones. Salían esta semana también los datos del déficit que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Segovia, entre las cotizaciones y el pago de los ingresos. Es un porcentaje importante, muy importante. Entonces, creo que es política de Estado de primer nivel llegar entre todos los partidos, para además sacarlo de lo que es la confrontación política, que hay un acuerdo de Estado, que la gente se sepa cómo vamos a financiar las pensiones, qué parte por presupuesto del Estado, qué parte por cotizaciones, si tiene que haber más o menos impuestos para poderlo financiar, pero que el horizonte esté tan despejado que ya la gente, los pensionistas, tengan claro que se les ha acabado el problema de tener que protestar, como han hecho durante estos últimos 12 meses, en, bueno, pues, en el entredicho, que el Partido Popular le subía un 0,25% y que en cuatro años la subida de un 0,25% es un 1, cuando el IPC o la vida estaban, en algunos aspectos, en cuatro años, pues, multiplicando por 3, por 4, hasta por 5, la carestía de vida y, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Así que eso me preocupa, yo creo que es muy importante para la provincia también. Bien, yo quiero empezar diciendo que lo que me parece lamentable es que en la confrontación partidista, lo único que está haciendo el Partido Popular y, en este caso, Ciudadanos, es permanentemente azuzar, es necesitan el problema territorial para, de alguna manera, darse a conocer o intentar estar permanentemente en la opinión pública. Yo creo que esto es mucho más difícil y mucho más serio que hacerlo, porque, además, en 10 meses, el gobierno socialista ha demostrado que era capaz de dialogar y, bueno, pues, siguen cometiendo exabruptos públicamente, pero no han cometido ilegalidades después. Por lo tanto, la vía del diálogo creo que puede ser positiva y necesaria en democracia. Segundo tema, el tema territorial. Decías que también, bueno, pues, a nivel que nos repercute a todo el mundo, la gente está harta, la gente está harta y yo creo que se alimenta. Las derechas se alimentan del tema territorial, porque durante muchos años lo hicieron en nuestra democracia con el terrorismo y ahora lo están utilizando con el tema territorial. El tema territorial es necesario un gran acuerdo de todos, de todos. Y, desde luego, no voy a permitir jamás que nadie ponga ante la de juicio ni que el Partido Socialista no sea constitucionalista ni chorradas de estas que hubo muchas veces en líderes políticos que creo que demuestran claramente que tienen muy poquito apego a la realidad de nuestra comunidad, de nuestra provincia, en este caso, ¿no? Así que, siendo un tema muy complejo, la única solución que existe es, primero, desterrarlo diariamente de la opinión pública como que fuera lo único que afecta a una parte de la sociedad. En Segovia hay que hablar de empleo, hay que hablar de pensiones, hay que hablar de los empleados públicos, hay que hablar de los jóvenes que se marchan que no pueden volver, hay que hablar de tasas universitarias, hay que hablar de escuela rural, hay que hablar de sanidad, la situación de la sanidad en nuestra provincia es terrible por muchos años de gobierno del Partido Popular que ha pasado ya directamente la hoja de ruta para no hacerlo y eso es lo que la gente quiere que hablemos. Así que, el tema territorial, muchísimo tiento, muchísimo cuidado con él, diálogo siempre, pero ojo, el presidente lo ha dicho y yo con eso termino. Nadie piense que un gobierno del Partido Socialista permitirá jamás ni referéndum ni historias de estas características que rompa nuestro país. Esos son sólo artificios de la derecha para alimentar en otros territorios sentimientos que por otra parte son de todos porque el ser español o defender una bandera no se defiende únicamente diciéndolo con actos, con medidas, con medidas concretas y la mejor bandera que tiene cualquier sociedad es la bandera de poner derechos a sus ciudadanos, de que vivan bien, de que vivan tranquilos, de que se destierren la crispación, de que sus líderes políticos hagan propuestas aunque sean diferentes pero que no vayan diariamente a la confrontación y eso es el mejor ejercicio que podríamos hacer entre todos para nuestra gente. ¿no?